Si vamos a tener las dos puertas acá y querer eliminar esas, ya tenemos que meter carpinteros y que corten eso. Que igual se van a tener que meter. Realmente la vida es como las estaciones y cada estación tiene su belleza. Marcela nunca deja de sorprendernos. Las felicito la verdad Marcela porque si se nota que trabajaron con mucha dedicación. Si, usted lo pone ahí pero la altura es esa, la altura es esa Karen. Guau, que lindo quedó. Guau, que lindo quedó. Guau. Guau, que lindo quedó. Guau. Guau, que lindo quedó. Guau. Guau.